En información, el alcalde de Guanajuato, Eder Castro Cerrillo, informó el día de ayer que el regidor perredista, Julio César García Sánchez, había ampliado su solicitud de licencia mediante un alcance al documento original para llevarla a más de dos meses, lo que abre la posibilidad para que sea convocado su suplente sin ningún problema de interpretaciones jurídicas. La anterior solicitud sólo planteaba una separación del cargo por 25 días. Eso no dejaba muy en claro si era necesario llamar o no al suplente José Luis Suárez Araujo, activista de la diversidad sexual que ha adoptado el nombre de Rubí y es integrante de esta comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual. La solicitud de licencia del regidor perredista se presentará en la sesión de ayuntamiento este jueves, el día de hoy, por lo que la que sigue sería la que debería ya convocar y tomar protesta al regidor suplente. Esto se da en medio de una gran suspicacia ya superada porque la posible llegada del representante de la comunidad LGBT al ayuntamiento de Guanajuato parecía que quería ser saboteada por algunos integrantes del ayuntamiento. Ayer Rubí se reunió a puerta cerrada en las oficinas que ocupa la fracción perredista en el Congreso del Estado, a donde acudió el dirigente estatal del partido, Baltasar Samodio Cortés. Fue a puerta cerrada esta reunión, sólo se filtraron algunas fotografías. Ahí estuvieron también diputados locales y asesores de la fracción. Rubí declaró al salir que todavía no se le ha notificado por parte del ayuntamiento que debe presentarse para rendir protesta como regidor. Esto fue lo que dijo. Sí, claro, tengo muy buena comunicación con Julio César, de hecho en la mañana tengo una comunicación con él y por el momento, pues si el ayuntamiento me lo pide de esa manera, por supuesto mañana estaría presente. Sí, el ayuntamiento me lo pide. ¿Hasta el momento no se han comunicado contigo? Claro, no, el ayuntamiento como tal no. Tengo muy buen acercamiento con los tres regidores del PRD, pero ahorita por el momento no.